En tiempos como este, ella logra hacerme sonreír. Ella es tan extraordinaria. Estaba patrullando el vecindario y... ¿Aquí estás? ¡Qué coincidencia verte aquí! Eh, puede ser. Es que vivo aquí. ¡Ah, es cierto! Lo olvidé completamente. Bueno, no completamente, porque la verdad es que yo... pienso en ti la mayor parte del tiempo. ¡Cos I see nobody, nobody but you, you, you! ¡I'm never confused! ¡Hey, hey! ¡I'm so used to being used! ¡So I love when you call unexpected! ¡Cos I hate when the woman's expected! ¡So I'ma care for you, you, you! ¡I'ma care for you, 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 you! ¡Yeah! ¡Cos girl, you're perfect! ¡You're always worth it! ¡And you deserve it! ¡The way you work it! ¡Cos girl, you earned it! ¡Shit! ¡Girl, you earned it! ¡Yeah! You know our love would be tragic So you don't pay it, don't pay it No mind, mind, mind We live with no lies Hey, hey You're my favorite kind of night Tal vez ellos no serían mis fans si supieran quién está detrás de la máscara Yo estoy bien con la máscara No me importa quién está detrás Entonces sí eres mi fan Sí, una súper, súper fan Con fan quieres decir Sí, quiero decir Que quiero hacer esto ¡Cos girl, you're perfect! ¡Cos girl, you're perfect! ¡You're always worth it! ¡Always worth it! ¡And you deserve it! ¡And you deserve it! ¡The way you work it! ¡The way you work it! ¡Catmoa! ¡Tú, Catmoa! ¡Estás enamorado de Ladybug! ¡Y tú, Marinette! ¡Deberías estar enamorada de Adrienne Igrest! ¡Catmoa! Yeah, yeah All that lonely night You said it would be love But we felt the rush It made us believe It was only us Convinced we were broken inside 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 Yeah Girl, you're perfect Girl, you're perfect Pero es fácil confundir la idealización de un superhéroe con amor Así que aunque una persona me guste mucho Podría estar aprovechándome de la situación Y no debo hacer algo así No sería correcto Ah, oh, 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 oh ¡Adiós! Tenías razón. Están desactuando como a mí. ¡Adiós! 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 ¿Segura de que estás lista? Sí.